8 de la mañana, 22 minutos, tenemos información de último instante. En estos momentos se refleja que las autoridades están realizando una serie de allanamientos. Los investigadores de DEIC, en conjunto con el Ministerio Público, están realizando allanamiento en un sector de Jocotenango. Esto en el departamento de Zacatepec, que es en búsqueda de armas de fuego. También en estos momentos se está desarrollando allí una requisa en el Centro Preventivo para Varones, ubicado en Santa Cruz del Quiché. Recuerda usted que hace algunos momentos le dábamos a conocer a usted lo que sucedía en Santa Cruz del Quiché, donde el subdirector estaba involucrado en la talacha. Ahora están realizando una serie de investigaciones en todo este contexto. En estos instantes el Ministerio Público está trabajando sobre este tema. Estamos hablando de allanamientos y requisas simultáneas, tanto en Zacatepec como en Santa Cruz del Quiché. Por supuesto, esta es información preliminar que se está generando en estos momentos. Más adelante tendremos los datos, la información que vaya saliendo con respecto a los trabajos que están llevando a cabo.